Desde León, Guanajuato, el Labane, Diego Lozano, los Crazy Rappers, la CR produce, es el Chumi en los controles La vida no vale nada, tengo amigos muertos y un carnal encerrado en cana La vida es injusta mi pana, no busco quien me la hizo, busco quien me la paga No busco quien me la hizo, busco quien me la paga Cansado de esta perra vida, no encuentro salida, humo para el pulmón y alcohol para la herida Tu no sientes, tu no puedes ver, estoy muerto por dentro y no creo que me puedas entender Solo quiero fumar y beber, hasta olvidar los malos recuerdos que pasé ayer Voy a amanecer y a enloquecer, mirando tus fotos en mi pecho de mis padres llevo tatuados sus rostros Con un tequila yo brindo por los buenos ratos y un charco para el suelo por los que se fueron El rebe, el richi y el chato, los topo de rato La vida no vale nada, tengo amigos muertos y un carnal encerrado en cana La vida es injusta mi pana, no busco quien me la hizo, busco quien me la paga Viajo sin medida, sin maldita razón, solo quiero recordar a ese mi homeboy no hay temor Y le pido tanto a Dios que nos presente ya la situación Quiero festejar con los que están arriba, quiero demostrar la inocencia del carnal de mi compilla Así es siempre, arriba el exceso, abajo la medida, vale verga la vida te consume en un segundo Y en un abrir de ojos se lleva a los tuyos, se lleva a los tuyos La vida no vale nada, tengo amigos muertos y un carnal encerrado en cana La vida es injusta mi pana, no busco quien me la hizo, busco quien me la paga No busco quien me la hizo, busco quien me la paga Sale una bala disparada, le pego a mi compa en la cara Y ahora su vida no vale nada, se puso una grapa y todo se fue a la chingada Dijo bien certero, directo a la misión, me voy a chingar al puto que se sienta muy felón El primero que vio fue al primero que le dio el jalón Y ahora su vida está en la pinche perdición, en la cruda realidad, lo que se vive en la yeca Unos están descansando y otros están tirando reja Un saludo para toda la bandera, ya se la sabe el perro que aquí se le recuerda Un saludo para toda la bandera, ya se la sabe el perro que aquí se le recuerda La vida no vale nada La vida no vale nada La vida no vale nada La vida no vale nada